ok en este vídeo les voy a enseñar cómo agregarle más monedas a expert verdad o si quieren empezar verdad ok son yo lo que vamos a hacer primero es ir a browse agarrar tu la plataforma la conexión y vamos a conectar la cartera verdad aquí ya está lo que yo tengo lo que me tengo lo que tengo ganado sólo voy a hacer harnessed quiere decir que voy a voy a mandar mi dinero que me ha estado ganando que son 43 dólares y los voy a meter a mí a mi wallet verdad sólo le pongo aquí es bien fácil obviamente te van a cobrar 1.25 1.12 cro que viene siendo como 15 centavos voy a confirmar espera un poquito ok esto es rápido mientras quiero decirles que por favor se suscriban al canal pónganle like díganle a todos los amigos que estoy haciendo vídeos si los vídeos que yo hago es simplemente los vídeos en las monedas que yo estoy comprando ok aquí ya se hizo harness y ya empezó a ganar dinero otra vez pero no importa ok eso lo que vamos a ir a hacer es vamos a ir a nuestra cartera y aquí como pueden ver ya se metió el dinero verdad con lo poquito que tenía yo y lo que ya se metió ya tengo ahí verdad el próximo paso es stake ok aquí es en donde hacemos todo lo primer paso que tenemos que hacer es convertir nuestra fur en ex fur ok entonces primero vamos a hacer esto y lo que vamos a hacer es stake fur verdad aquí dice que tenemos ok no aquí no es max 300 si ok tenemos 360 fur lo vamos a meter todo ok y lo vamos a cambiar confirm ya cuando aquí dice ok te van a cobrar uno punto fur o no que estás convirtiendo cada una fur se hace uno un poquito más ok so me van a cobrar media cronos que viene siendo como 5 centavos ahorita y ahí vamos como unos 35 40 centavos en hacer este proceso ok ya se pasaron ok so ahora verdad ya miramos que tenemos poquito aquí lo que se está acumulando ahorita ahora lo que vamos a poner es vamos a poner aquí donde dice deposit expert verdad so aquí cuando tú dices deposit expert tú puedes decidir cuantos meses quieres atorarlo si lo quieres hacer solamente por un año verdad si lo quieres hacer 6 meses un mes yo los estoy haciendo por 4 años verdad para agarrar lo máximo APR claro este APR no se va a quedar a este precio entre más gente se mete va a ir bajando pero esperemos que se quede en unos yo estoy tratando de que ojalá que se quede en unos 200 por ciento verdad eso es lo que yo quiero que este espero que se termine y que ahí se quede estable eso mientras vamos a irle metiendo dinero aquí so ya le puse 4 años verdad le voy a poner el máximo ok y deposit confirmar te van a cobrar otros 2 confirm que ya nos viene saliendo como 30, 30, 60 como 75 centavos el C proceso ok para que pues obviamente ustedes esperen y no este tengan en mente de que les va a costar 75 centavos de lo que ya se ganaron para para seguirle metiendo ok eso ya pasó verdad mi otra vez se hizo reset ok so si me voy a earned le pongo aquí y ya miraron todos estos ya se hicieron otra vez ceros verdad pero tengo otro otro más que viene siendo no sé cuál le van a ir haciendo me imagino que le van a ir haciendo este de acá abajo no este no va a ser este tampoco va a ser este de aquí de 356 va a ser el nuevo aquí se irá aquí está cuatro años 23 horas con 60 minutos es lo que tengo para poder sacar estas monedas ahora recuerden que recuerden que yo empecé con 200 dólares so si yo quiero aquí más si yo quiero agarrar mi dinero para atrás el día que yo diga ya quiero mi dinero para atrás o sea no es el día que yo diga ya quiero mi dinero para atrás simplemente tengo que esperarme a a que este número de aquí que va creciendo ustedes miran que va creciendo llegue a 200 dólares lo hago harnessed pero no los vuelvo a meter y ya tengo mis 200 dólares para atrás y que hago con esos 200 dólares o los puedo meter a mi visa para gastármelos o puedo comprar cualquier otra moneda ¿verdad? eso es lo que podemos hacer también también si quiero completar más rápido mis chivas ¿verdad? o mis cronos mi chiva inu que adquiero un billón puedo sacar el dinero de aquí y comprar chiva esta moneda me puede ayudar a comprar mi chiva o me puede ayudar a comprar los 100 mil cronos que quiero ¿verdad? no es necesariamente que se los vuelvo a meter aquí ¿verdad? para poder hacer más dinero ahorita porque los los intereses están altos obviamente que quiero seguir metiéndole aquí para que esté acumulando las monedas más posibles pero el día de mañana que yo diga ok esta moneda ya llegó a 200 APR puedo usar ese dinero para agarrar mis otras monedas que yo quiero y no seguirle metiendo a esta puedo hacer diferentes cosas con estos impuestos ¿verdad? pero la meta es a 5 años poder tener passive income ¿verdad? ok espero que hayan entendido si no entendieron háganme preguntas recuerden que estén dispuestos a perder el dinero ¿verdad? no se metan si no entienden exactamente cómo funciona esto ok y pues con mucho cuidado suscríbanse no sean gachos no se metan no se metan se metan loco no se metan son una